Preposiciones de lugar In Dentro Cuando algo está en tres dimensiones Por ejemplo, si tengo una caja Y meto una pelota dentro de la caja Pero dentro On, sobre Sobre o encima Cuando algo está en dos dimensiones Encima de otra cosa Aquí he hecho este dibujito Pero The book is on the table Encima de una superficie ¿Vale? This book is on the printer Y yo que os estoy hablando ¡Eh! Aquí This book is on the printer Sobre Ahora si yo lo meto para hacer una fotocopia The book is in the printer In the scanner Under Debajo Pongo el libro aquí He is on the chair Is under the table Está debajo de la mesa ¿Por qué? Porque se me ha caído ¿Cuál es el problema? Este me gusta más Behind Detrás Entonces yo tengo aquí Una caja Y tengo aquí un tío escondido Y yo lo estoy mirando desde aquí ¿Vale? The man is behind the wall Detrás de la pared In front of Esto es lo que llaman los ingleses Un false friend No es Enfrente de Delante de Esto está aquí Delante Vamos a ver La hermandad de Jesus Cautivo Tienda No está in front of la academia No No It's opposite The academia No, no está en frente It's opposite Enfrente Now I'm in front of the academia Delante de la academia Entonces me pongo aquí I'm opposite ¿Vale? Vamos Que in front of Es que está Delante En la acera Me da igual Y next to Es junto a Al lado de Por ejemplo Divino Shabbat Is next to Academia Yusero Este que no viene aquí Es los de primero Between es entre Entre dos Muchas gracias 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 Gracias.